Dios les bendiga mis hermanos, Dios les guarde leal a su mano pero paloma ya aquí nuevamente en este proyecto descubriendo la verdad donde pretendemos predicar la palabra del Señor tal como es hoy lo vamos a mirar en una experiencia que tuvo el profeta Elías en el libro de Primera de Reyes capítulo 19 verso 4 y lo vamos a completar con Primera de Pedro capítulo 5 verso 7 en una ocasión el profeta Elías después de haber matado los profetas de Balán él dijo estoy ardo Señor, estaba protestando y le dijo quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados, gloria en el nombre del Señor hermanos, hay gloria en el alma que nos llenan de sombras como si el mundo se nos acabara sentimos lo que sintió Elías, gloria en el nombre del Señor porque Elías en ese momento se sentía perseguido, en ese momento se sentía perdido y no estaba comprendiendo las cosas que le estaban sucediendo pero igual que Elías, el Señor a nadie lo desampara solo debemos acudir a Él y como dice Primera de Pedro 5 y 7 depositar en Él toda ansiedad porque Él cuida de nosotros, gloria en el nombre del Señor Dios cuidó a Elías, lo sacó adelante bueno, lo bendijo y así como Dios lo hizo con Elías lo puede hacer con cada uno de nosotros Dios les bendiga mi hermano y el guardia hasta una próxima oportunidad